¿Vamos a decir que vamos a hablar? ¿Verdad, boludo? ¿Pero era la pregunta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos acá en el recorrido de Alemania. ¿Qué tal? Bueno, estamos con los amigos de Rotten Roll, banda que nos visitó desde la ciudad de Oberá, en este ruido de fans, en la ciudad de Jardín América. Estamos con los amigos Wally y con Iván, que es cantante, vocalista y baterista realista. Efectivamente, que vinieron a compartir con nosotros en esta fecha, con bandas de Jardín, de Posadas, en una fecha que veníamos hace rato planeando y pensando como una de las alternativas después de cuatro meses sin ruido, porque la última fue el Necrofest, si mal no recuerdo, acá en Jardín al menos. Así que bueno, ¿cómo están chicos? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo vieron las fechas? Sabiendo de algunos problemas que tuvieron con el audio, digamos, pero bueno, mostrando un poco la propuesta, la primera vez en Jardín. Sí, por supuesto, contentos de la propuesta que habían, con la invitación nos habían brindado a Rotten Roll, que es un proyecto nuevo, que tiene cuatro añitos más o menos, que tiene un disco ya grabado, pueden escuchar en Spotify, en YouTube, donde más le guste. Y bueno, con una propuesta fresca, por supuesto, diferente a todo lo que por ahí, el ruido que hay en lo que es Misiones, ¿no? Y bueno, tratando de meter a donde sea nuestro ruido, que espero que lo hayan disfrutado, más allá de cualquier cuestión que suele surgir en cualquier evento, normal, digamos, se disfrutó a la fecha, se tocó, tenía mucha expectativa, así que se cumplió, se cumplió. Bueno, quiero preguntarle a Iván, que casualmente, calculo que me va a poder explicar el nombre de la banda, Iván Rote. Bueno, en realidad la banda surgió de parte de mi viejo, digamos, Rubén Rote, y empezó él en la banda con Walter, otro bajista, otro baterista, y bueno, después hubieron ciertos cambios, yo me hice un poco de tiempo, y bueno, me junté yo también a ellos, y bueno, ahí arrancamos de a poco, componiendo nuevas canciones y todo, que si no me equivoco, cuando entré había dos canciones hechas recién, pero pudimos grabar un disco, por suerte, y bueno, ahora estamos apuntando a un par de cosillas nuevas. Bueno, estos dos muchachos no son solamente conocidos por esta banda en particular, sino vienen en una larga trayectoria en la música pesada de Misiones. Vali, bueno, era el famoso cantante de Caritofobia, compartieron con nosotros muchas fechas acá en Jardín, en diferentes lugares, y bueno, Iván también ya tiene una trayectoria importante, es uno de los más jóvenes, digamos, podemos decir, de la movida, la nueva camada de músicos, de mentaleros, que fue una parte de Dead Gone, también estuvo tocando en Carno Praxis, fue una oportunidad, ¿no? En Carno Praxis toqué, sí, una vez en el Bien Extremo, que fue que, bueno, su baterista en ese entonces no pudo tocar en ese recital y, bueno, me pidieron a mí que les haga el aguante, digamos, y ahí estuve con ellos. ¿Cómo está la escena de vera? La escena de vera, bueno, nosotros en nuestro caso autogestionamos nuestras propias fechas, debido a que siempre, como en todos lados, como que el metal, por así decirlo, o el rock pesado, está como tachado, tildado de diferentes cuestiones que ya la mayoría conoce, pero bueno, la gente que apuesta a lo que es el talento y a lo que realmente hoy en día se está demostrando, sí, con las personas que ya están más en progreso de estudiar, de entender más la cuestión, estamos brindando una especie ya más de talento, por así decirlo. Como más expectativas se genera, por ahí a la gente que apuesta está viendo que hay resultados óptimos, sí, con respecto a las personas que estamos en el ambiente, sí. Más allá de eso, si no es autogestionado, vos sabés muy bien que es muy difícil, pero bueno, estamos haciendo lo posible de estar en todos lados y proponer algo nuevo, sí, para lo que se viene ahora. Bueno, Rotten Roll, en exclusiva para contenido explícito, en esta noche, hoy día, bueno, ya es lunes primero de mayo, ¿no? Así que bueno, agradecemos la visita, por supuesto que esperamos escucharnos muchas veces más, queremos ir a vera también para conocer un poco la movida de las bandas, sabemos que hay bandas entre esta, Rotten Roll, pero también están los amigos de Dead Gone, que todavía les debemos la invitación a Jardín, pero la verdad que está bueno, estuvo muy bueno poder escuchar este nuevo proyecto, que es, digamos, como decía Wale, el refresh, ¿no? De la escena metal del Centro de Misiones, y bueno, con una propuesta que está buena, que combina diferentes músicos que vienen como de diferentes palos, y que bueno, realmente, bueno, se entendió, y hay un buen material también como para presentar, así que bueno, Wale, Iván, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y demasiado bien, cómodo, perfecto, todo, así que, vamos. Rotten Roll, en exclusiva para contenido explícito. Contenido explícito.